Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Neshudo Y en este video les voy a enseñar a hacer el jailbreak semi untethered para el iOS 5 Que ahora les voy a explicar que es, vamos a empezar Muy bien, este video funciona con todos los dispositivos que son compatibles con el jailbreak del iOS 5 Y es necesario que tengan jailbreak ya hecho para poder hacer este jailbreak semi untethered Si tu dispositivo todavía no tiene jailbreak y se lo quieres hacer para poder realizar este jailbreak semi untethered Solamente dale click aquí a donde va a aparecer el link Muy bien, para saber que es un jailbreak semi untethered es importante saber dos cosas Que es un jailbreak tethered y que es un jailbreak untethered Un jailbreak untethered es cuando al apagar el dispositivo ya sea iPhone, iPod Touch o iPad Lo podemos volver a prender sin ningún problema y todo va a funcionar al 100% teniendo a Isidia Un jailbreak tethered es cuando hacemos el jailbreak Pero al apagar el dispositivo para volverlo a prender y que todo vuelva a funcionar perfectamente bien Hay que conectarlo a la computadora y reiniciarlo con un programa que se llama Red Snow o también puede ser Snow Breeze Entonces un jailbreak semi untethered es un jailbreak que no es totalmente tethered Pero tampoco es untethered Entonces este jailbreak lo que hace es que al apagar el dispositivo nos deja volverlo a prender Y la única desventaja que tiene es que va a dejar de funcionar el mail Y va a dejar de funcionar SIDIA así como Safari Pero este es solamente en lo que nosotros regresamos a nuestra casa a conectar el iPhone, iPad o iPod Touch a la computadora Y darle y bueno reiniciar el dispositivo con el programa que nos permite hacer que nuestro iPhone regrese a la normalidad Pero bueno este jailbreak semi untethered es una muy buena solución para cualquier emergencia Por ejemplo cuando se nos apaga en un lugar donde no hay computadora Muy bien si ya tienes jailbreak o lo acabas de hacer gracias al link que te acabo de dar Ahora si vamos a empezar lo único que vamos a necesitar es SIDIA Y les voy a dar un source así es que ahora si vamos a mi iPhone para enseñarles a hacer este jailbreak semi untethered Vamos a mi iPhone Muy bien como les dije este jailbreak semi untethered lo podemos usar con cualquier iPhone, iPod Touch o iPad Que sea compatible con el jailbreak del iOS 5 Porque bueno para hacer esto les repito ya tienen que tener el jailbreak Pero bueno por el momento nada más no hay para iPhone 4S y para iPad 2 De los dispositivos recientes que pronto saldrá bueno al menos eso esperamos Pero bueno ahora si ya vamos al tema de este video Entonces lo que vamos a hacer es abrir SIDIA Y en SIDIA nos vamos a ir a manejar o manage Nos vamos a ir a fuentes o sources Aquí le vamos a dar a editar o edit Agregar o add Y aquí vamos a escribir el siguiente source De todas maneras va a aparecer aquí en pantalla No se preocupen Y es TheBigBoss T-H-E-B-I-G-B-O-S-S Punto org Diagonal Semi-Tether Ok Es TheBigBoss Punto org Diagonal Semi-Tether Le van a dar click a agregar fuente Y bueno ya que tienen el repo de The Big Boss Nada más nos vamos a buscar o a search Y aquí vamos a escribir Semi Y bueno automáticamente nos debe de salir Semi-Tether Ese paquete Entonces lo que vamos a hacer es Instalarlo como cualquier otro paquete de SIDIA Y bueno aquí nos dice Este va a ser el jailbreak semi-tether A tu dispositivo tethered con jailbreak Y esto te va a permitir que Reinicies el dispositivo En el camino Y usarlo como teléfono Hasta que llegues a tu casa Y lo conectes a Red Snow Para volver a hacerlo tethered Es decir Para volver a poder utilizar todas las aplicaciones Es lo que nos dice la descripción Que fue lo que yo les dije hace rato Que bueno pues nos ayuda mucho Para cuando lo apagamos Si no estamos en casa Para hacer el tethered Pero bueno Eso ya se los explique Vamos a instalar este paquete Ya que instalamos este paquete Ahora vamos a hacer la prueba Vamos a apagarlo Y prenderlo Para ver que realmente haya funcionado Y bueno acaba de prender No tardó tanto Y van a ver lo que les decía En el momento de intentar abrir SIDIA No nos va a dejar Al igual que el mail No nos deja utilizar el mail Al igual que Safari Pero bueno Todo lo demás funciona perfectamente bien El teléfono Podemos realizar llamadas Mensajes Podemos realizar mensajes Y bueno Podemos hacer todo lo indispensable De aquí a De aquí a que llegamos a nuestra casa O a donde hay una computadora Con Red Snow Para hacer el Para reiniciarlo Donde dice Just Put Tethered Es decir para reiniciarlo De manera tethered Para poder recuperar todo Entonces si quisiéramos Recuperar todo Lo que tendremos que hacer Es ir a Nuestra computadora A abrir Red Snow Y bueno Como lo hacíamos antes De manera tethered Dar el clic a Just Put Tethered Y bueno Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya agradado El ya poder tener un Jailbreak Semi on Tethered Que está más decente Que tenerlo tethered Y bueno Eso es todo por hoy Yo soy Nishudo Gracias Recuerden que si no están suscritos Suscríbanse Para volverlo a prender Y que todo vuelva a funcionar Hasta aquí arriba Que dice Suscribirse O Subscribe Y denle like Al video Recuerden que todos los viernes Hay un nuevo video Y nos vemos en el próximo video Gracias A veces Con este Jailbreak Vuelve a prender Pero no va a funcionar Si día Ni el mail Ni nada Pero normalmente No prende A menos que lo conectemos A la computadora 3, 2, 1 Entonces Un Jailbreak Semi on Tethered Es un Jailbreak Que no es totalmente Tethered Pero tampoco es On Tethered Entonces Este Jailbreak Lo que hace Es que al apagar El dispositivo Nos deja Volverlo a prender Y La única desventaja Que tiene Es que va a dejar De funcionar El mail Y va a dejar De funcionar SIDIA Así como Safari Pero este Solamente En lo que Nosotros Regresamos A nuestra casa A conectar El iPhone iPad Vipostouch A la computadora Y darle Y bueno Reiniciar El dispositivo Con el programa Que nos permite Hacer que Nuestro iPhone Regrese a la normalidad Pero bueno Este Jailbreak Semi on Tethered Es una muy buena Solución Para cualquier emergencia Por ejemplo Cuando se nos apaga En un lugar Donde no hay computadora Y bueno Eh Si No hay computadora